¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Otro gol, eh! ¡Gol! ¡Uno más, Iván! Y esto es una fiesta... Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Metió el disparo! ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡No lo podían parar! ¡Impresionante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!